Gracias. Parece que todos vamos a tener que comer aquí. ¿Por qué no piden sueño? Se van a acabar. Gracias. Y háblas en ti. Tengo que ser mexicana. ¿Qué? Con orgulloso. ¿Dónde desayunó? En un café. Yo también anduve buscando uno. Pero todo está cerrado hasta después de que acabes. Es que no sé cómo pedir. No sé en diez. Ni siquiera de mí. Yo le compro uno. No seas guato. Está bien así. ¿Por qué no le pusieron montaje? Sí, sí. Muchas gracias, señora. Oh, my gosh. Adiós. Dios mío, voy a perder mi tren. Adiós, señor. Hey, my hot dog. ¡Oh, my gosh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Raza eh! ¡Caramba y no dejaste nada! Y la próxima vez avisa que vas a tirar algo ¡Fora! Hot dogs Mmm, hamburger Parece que llevo tiempo Mi nombre es Louis Royal Bill Luis Villarreal en español ¿Qué tomo? ¿Un hamburger o un puppy? Niguas, es mi almuerzo y todo está cerrado Con más razón, paisita Entonces, ¿dónde quieres que encuentre de comer? Esa es un tuyo Bueno, si quiera por lo menos Véndeme uno Vamos a agarrar uno de los salchichas Gracias, señor 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 Gracias, señor